Bienvenidos a un nuevo vídeo de Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Atis y hoy os traigo la videoreseña mensual. Ya sabéis que para elegir el libro que iba a videoreseñar este mes, os puse una encuesta en Twitter. Después de la gran participación, pues he decidido hacerlo de El Proyecto Esposa. Por cierto, si os quedáis hasta el final del vídeo, tengo una sorpresa esperándoos. Para empezar, como siempre, os dejo los datos técnicos en la pantalla. Y como no tengo el libro en físico, porque me lo dejó una amiga, también la portada. La trama. Nos presentamos ante la historia de Don. Don es un profesor de genética de la universidad, que es algo así como un poco extraño. Y decir un poco extraño es la manera bonita de decir que tira a Esperer. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo menos él. Y nos cuenta en primera persona cómo está llevando a cabo dos proyectos. Por un lado, el Proyecto Esposa, según el cual, él que ya tiene 40 años quiere encontrar una esposa. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues de una manera poco convencional, ya que él es un hombre poco convencional. Y es con un cuestionario. Le presentaré un cuestionario a todas las mujeres que conozca. Y las que más altas puntuaciones tengan, tendrán una cita con él. A ver si se enamoran. Y por otro lado, tenemos el Proyecto Padre. Ese proyecto lo lleva a cabo con una de las antiguas postulantes a esposa, que es Rosy, y que fue eliminada ya en el primer corte por altas incompatibilidades. Rosy sabe que su madre se quedó embarazada de ella en la fiesta de fin de carrera de medicina, y que el hombre que se suponía que era su padre, en realidad no lo es. Entonces quiere que Don le ayude a descubrir cuál de todos los compañeros de clase de su madre es realmente su padre. Don se embarca en estas dos tareas a la vez, y la verdad que se van entremezclando, y que es muy muy divertido ver cómo intenta resolver por un lado el misterio de quién es el padre de Rosy, y por otro lado encontrar a su media naranja. Los personajes. Por supuesto, Don, que es a la vez el narrador y el personaje protagonista, es mi favorito. Es un personaje que con sus rarezas, con sus manías, con ese hecho de ser Asperger, te cuenta su realidad. Pero claro, su realidad es muy diferente a la mía, entonces contrasta mucho, y por eso me hace muchísima gracia, porque lo cuenta con una naturalidad, como si eso fuera pues el pan nuestro de cada día. Y es que eso es lo divertido, ¿no? Me parece un gran acierto que el autor haya escogido narrarlo de esta manera, porque así entendemos mucho mejor al personaje, y además es una manera de darle un toque cómico a la historia, ¿no? El contraste con nuestra propia visión del mundo. Por otro lado, tenemos a Rosy. Rosy es el personaje femenino. Es una mujer de armas tomar, es una mujer completamente diferente a Don, y por eso a la vez se complementan. Lo que me gusta mucho es que también sabe pararle los pies y decirle, hasta aquí con tus manías, hasta aquí con tus rarezas, y también sabe sacarle ese lado curioso, sabe incentivarle para que trate de mejorar y que salga de su zona de confort y descubra cosas nuevas. Así que me parece que es un personaje genial para intentar conseguir un Don, pues un Don mejor. Los secundarios me gustan mucho, porque aunque no salgan mucho, están muy muy bien pincelados. Por un lado los amigos, los pocos amigos que tiene Don, que tienen un papel fundamental en la historia y que aunque salen en momentos puntuales, pues les conocemos y sabemos cómo actúan y cómo piensan. Y por otro lado tenemos a los posibles padres de Rosy y las posibles esposas de Don, que salen de vez en cuando y que la verdad que con pocas líneas el autor es capaz de hacernos entender cómo son esos personajes y que sepamos un poco por dónde van a tirar. Así que me parece un completo acierto del autor. Ritmo y estilo. El estilo ya os he dicho que me ha encantado. Me ha parecido un gran acierto por parte del autor que el libro fuera en primera persona y me ha gustado muchísimo cómo estaba escrito. Del ritmo solo os puedo decir que es adictivo. Me lo leí en un solo día a todo correr porque es que no podía soltarlo, tenía que saber cómo acababa. De hecho la amiga que me lo dejó dormía conmigo en el hotel cuando me lo empecé a leer y sobre la una me dijo ¿Por dónde vas? Y le dije por el viaje a Nueva York. Nada, cuando vuelvan ya lo dejo, tal. Y ella me dijo No, no lo vas a poder soltar. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Hasta las tres y media que acabe el libro no pude soltarlo y me gustó muchísimo. Lo recomiendo porque es un libro que se le dé una sentada, no es muy largo, pero es que el ritmo es totalmente absorbente. A este libro le he dado 5 estrellas sobre 5 en Goodreads. Me ha gustado muchísimo, me ha parecido una lectura increíble y súper divertido. Ahora para verano me parece una lectura genial. Yo por mi parte voy a ir directa a cogerme la segunda parte a la biblioteca porque tengo muchísimas ganas de ver cómo se desarrollan las distintas tramas y los personajes. No se me olvida, os debo una sorpresa. Y es que este mes en lugar de haber una videoreseña va a haber dos. La semana que viene tendréis la videoreseña del libro Yo antes de ti. Espero que os guste. Muchísimas gracias por seguir un vídeo más conmigo. Sabéis que siempre podéis suscribiros al canal o comentar y en el rinconcito ordenado encontraréis todas mis redes sociales. ¡Nos vemos!